¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. En este tipo de crisis en particular, desde mi hogar el internet, me ha servido mucho para seguir con mis estudios a distancia. Me ha permitido informarme, actualizarme, entretenerme y comunicarme con las personas que aprecio. Tanegria Yalbana Romero Ayutaya de Piyo. Soy estudiante de enfermería en la ciudad de Bogotá. También ha sido muy importante para estar en comunicación con nuestros familiares que se encuentran fuera del territorio. Quiero empezar por medio de este pequeño video la importancia que ha tenido el internet en mi vida cotidiana. Que se me permite estar en contacto con mis familias.